Y como esparranda siempre dice, cada quien se busca su destino con todo La gente va a escuchar otro disco exclusivo, nuevecito Y este es Basile Nuevo, o sea, exclusivo propio Mr. Parranda Y este aquí va saludando a Musicología Flecha con todo Álvaro González, corporal Alfred Scorsia con todo, o sea Hay un Basile Nuevo, para que lo goce Y con su compañera, dorme su dolor Otro Basile Nuevo, otro Basile Nuevo, otro Basile Nuevo Atala tu bebé, para entrar en consejo Atala tu bebé, para entrar en consejo Y si la dejas sola, nadie te responde Y si la dejas sola, nadie te responde Si no tienes pareja, ponte a vacilar Si no tienes pareja, ponte a vacilar Salta, brincha, torre y baila A poco de lugar Salta, brincha, torre y baila Salta, brincha, torre y baila A poco de lugar Salta, brincha, trincha, 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 trincha Y si la dejas sola, nadie te responde Si no tienes pareja, ponte a vacilar Con la mano arriba Hoy están oyendo ustedes, Cartagena Bomba Con todo, advertimos hoy Grabando el volumen 22 de Vista Esparranda Saludando a la gente de San Pacho La gente de La Candela, Pazacaballo Arjona, Clementi, Abayunca Volumen 22 de Vista Esparranda Aquí con ustedes En su propio estudio En su propio estudio Siéntala Abajo, que vamos abajo, amigo Abajo, que vamos, abajo, amigo Arriba, que vamos arriba, amigo Arriba, que vamos arriba Y en su propio estudio Están los tabladores de basura Habladores de... Que dijeron que bajarían al parrandero del primer lugar Agarran tu maestra Embafílenlo, embafílenlo El parrandero está y sigue siendo el primero Con la mamarita Con la mamarita No importaré el corazón ¡Epa, fú, no, no! ¡Epa, fú, no, no! ¡Epa, múter, lepa, múter! ¡Epa, fú, no! ¡Epa, fú, no! Con la mamarita Con la mamarita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!